Jesús tiene poder para cambiar la vida de cualquier persona. ¿Te gustaría saber cómo lo hace? Quédate con nosotros. Pido que nos busques en la plataforma de TikTok. Ahí también tenemos nuevo material para ti. Suscríbete también en TikTok y te esperamos. Mis queridos hermanos que están atrás de esa pantalla, en este momento quiero recordarte que Dios tiene poder. Tiene poder para levantar a cualquier caído, a cualquier persona, así como a lo mejor ya te levantó a ti. Si tú tienes un testimonio, si tú aquí adentro sabes que Dios hizo algo en tu vida, que se manifestó de una manera sobrenatural, pues es el momento de que tú abras tu boquita y le digas a los demás que Jesús te cambió tu vida. Ya no te sigas durmiendo, ya no estés esperando una oportunidad. Esta es tu oportunidad. Por eso te pido que nos llames aquí abajo. Están pasando los dos números de teléfono donde tú te puedes comunicar. Editamos tu testimonio, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. En este momento yo te exhorto a que seas valiente y nos llames. Mis queridos hermanos, en este momento les voy a presentar un testimonio sorprendente. Adelante. Bueno, mis queridos hermanos, estamos ya listos para escuchar un testimonio más. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Texas. Y en este momento vamos a escuchar a nuestra hermana María, que tiene un testimonio muy, muy edificante. Así que, hermana María, adelante. Escuchamos su testimonio. Ah, sí. Mire, señor Arturo, desde que yo tengo uso de razón, yo siento que yo fui muy atacada, como perseguida por el demonio. Pero yo no entendía. Pero también tenía como pequeñas chispitas de Dios, porque en una ocasión me acuerdo que tenía yo como siete años. Vivíamos en un ranchito y nos mandaron a buscar los becerros. Ya era noche y no los encontrábamos y seguíamos caminando y caminando, ni veíamos. Pero eran dos de mis, una hermana y un hermano. Y yo me detuve, porque yo vi como una procesión, pero en el viento, parecían como ángeles cantando. Pero fue así, o sea, como algo rápido. Pero yo me quedé viendo, hasta que me perdieron, o sea, hasta que dejé de verlos, pero nadie los vio, nada más yo. Pero, pero, y siempre me quedé con eso, o sea, como, yo no entendí lo que, o sea, era algo tan celestial, tan bonito, que yo no lo entendí, pero yo era una niña muy espiritual, de acuerdo, y siempre rezábamos el rosario en la casa. Siempre, o sea, el rosario era de todos los días. Mis papás eran católicos, son católicos, pero eran religiosos, nada más. No eran, no había una congruencia, no había, yo siempre, Dios, ahora entiendo que Dios me dio como la claridad. No sé si eso sea un don o no, no sé, era, yo era, todos estaban en contra de mí, mi mamá a mí no me quería, no sé, porque razón nunca entendí. Yo nunca tuve una buena relación con mi mamá, mi mamá me trató muy mal a mí, entonces como mi mamá veía que me trataba, mis hermanos veían que mi mamá me trataba mal, entonces todos mis hermanos me trataban igual. Yo era como, me veían como nada. Entonces yo era, yo, el Dios que ellos me inculcaban a mí, yo no lo quería, a mí no me gustaba, porque yo decía, si están hablando de Dios, entonces Dios es, era como un Dios malo lo que ellos me presentaban a mí de Dios. Yo siempre rechacé a ese Dios que ellos me inculcaban, aunque rezaban y nos ponían a rezar a fuerzas, y a mí me mandaban a dar el catecismo a fuerzas. Yo no entendía ese Dios, a mí, ese Dios yo no lo quería, el que ellos me mostraban, y yo no quería ese Dios, porque a mí no me, ese Dios a mí no me, era como un Dios golpeador, como un Dios castigador. Yo no veía nada de amor en ellos, o sea, yo decía, ¿dónde está el amor? Y Dios, dicen que Dios es amor. Y yo era, yo siempre tuve la claridad de ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y yo, yo era como una piedra, o sea, ahora entiendo eso, pero en aquel tiempo yo no lo entendía, pues yo nomás veía que todos no me querían. Yo era como todos, eran como todos contra mí, entonces yo tenía que luchar para sobrevivir contra todos, porque mis hermanos me golpeaban, mi mamá me golpeaba, mi papá me golpeaba porque le decía a mi mamá, péguele porque hizo esto, péguele porque hizo lo otro. Y mis hermanos igual, o sea, yo era como un trapo viejo que estaba en un lugar y le daban una patada y lo aventaban a otro y le daban, quítate tú, estorbas aquí. Así crecí. Cuando tenía, yo empecé a crecer con mucho resentimiento con mi mamá. Y de hecho, cuando yo tenía 14 años, me quería suicidar. Y por gracia de Dios, no pasó, me tomé unas pastillas y no me pasó nada. Pero yo quería salirme de la casa porque yo ya no soportaba a mi mamá. Entonces, el primer novio que a mí me dijo, vente conmigo, yo no fui con él, porque yo no me imaginaba a lo que iba. Entonces, él no me quería ni yo lo quería, o sea, yo nomás quería salir de la casa. Entonces, pues, como no me dejó, yo me quedé embarazada. Me quedé embarazada y tuve que regresar a la casa. Entonces, pues, el infierno fue peor. Era nada más yo, era mi niña también. Yo era niña. Y yo me acuerdo que yo estaba embarazada. Cuando yo me fui con ese muchacho, yo me quedé traumada porque era algo que... Yo empecé a vivir algo que yo no... Yo era como si yo tenía la mente de una niña todavía. Yo era muy... Era como... La palabra es inocente. Yo era muy inocente. Entonces, todo lo que yo viví con él a mí me traumó. Aparte que me trataba muy mal. Y recuerdo que yo estaba embarazada y yo sabía... Yo tenía 15 años, estaba embarazada y yo decía, pues, voy a tener un hijo, pues, voy a tener un hijo. Pero yo no tenía... Yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando en mi vida. Y recuerdo que mi hija se me empezó a mover en mi estómago y yo hacía... Caminaba, me ponía a barrer, me ponía a hacer cosas para no sentir. Porque a mí me daba miedo que algo se me estaba moviendo en mi panza. Y mi mamá nunca me dijo, mira, pues, va a pasar esto. O sea, todo lo vivía yo sola. Todo era yo sola. Y de hecho, o sea, me decía mi hermana... Mi hermana me decía, pídele a Dios que no tengas una hija porque si va a estar tan fea como tú, pobre niña, va a vivir lo mismo que tú. Y yo lloraba en las noches todos los días. Le decía a Dios que mi hija no se pareciera a mí, por favor. Porque yo no quería que mi hija viviera lo que yo viví. Y que no me viera una niña, que me viera un... Pues que ya estaba embarazada, que ya qué, pero que me viera un maroncito. Porque yo no quería que mi niña viviera todo lo que yo viví. Y pues Dios me mandó una bebecita. Y yo recuerdo bien cuando yo empecé a sentir amor por ella. Cuando nació, cuando la vi, que lloró. Fue cuando yo ahí me enamoré de ella. Y así fue pasando mi vida. Un infierno en mi casa, porque pues ya éramos dos. Ya no era nada más yo, ya éramos dos. Y yo alejándome de Dios cada vez más. Porque yo decía, tú no existes. Si tú existieras, a mí no me golpearan tanto en mi casa. Si tú existieras, me querían. Si tú existieras, yo no estaba pasando todo lo que yo vivía. Y alejándome cada vez más de Él y ofendiéndolo cada vez más. Después fui creciendo. Y en la primera oportunidad que tuve, tenía 10. Iba a cumplir 17 años cuando me vine a los Estados Unidos. Y acá me perdí totalmente. O sea, me alejé de Dios completamente. Yo buscaba el amor. Pero yo lo buscaba en los hombres. Pero yo me sentía vacía. Yo tenía un novio y tenía otro. Me acostaba con uno y me acostaba con otro. Y yo pensaba que eso era amor. Pero había algo dentro de mí que me decía que no. Que ese no era el amor que yo necesitaba. Y yo me quedaba vacía. Me sentía peor. Y así pasó. Regresé a México. Iba y venía. Iba y venía. Y era lo mismo. Era una vida vacía. Después me embaracé de un novio. Me hice un aborto. Y ya había matado el amor completamente. Entonces, yo no iba a misa. Yo no me confesaba. O sea, yo de Dios no tenía nada. O sea, ya. Y empecé a, como inconscientemente, o sea, no era ni siquiera, yo ni siquiera disfrutaba el yo estar con mis novios. O sea, lo que yo buscaba era que me dijeran que me querían. Que había alguien que se interesaba en mí. Y tampoco yo sabía dar amor porque a mí nunca me dieron amor. Entonces, yo no sabía. Yo pensaba que acostarme con ellos era amor. Y pasaron los años y pasaron los años. Y después conocí al que ahora es el papá de mis hijos. Y me hice otro aborto de él. Porque él me dijo que, yo le dije que nos teníamos que casar porque ya está embarazada. Y él me dijo que no. Ya desde allí él y yo empezamos mal. Porque ahora yo me doy cuenta que entramos en una oscuridad donde nos fuimos hundiendo cada vez más, cada vez más. Ni a él le interesaba a Dios, ni le interesa, ni yo tampoco. Pero yo me iba sintiendo, yo sentía que yo estaba como muerte en vida. Como ya empecé a sentir muchas ganas de suicidarme. Tenía muchos problemas con él porque me dejaba sola con los niños. Entonces, me golpeaba, me humillaba, me decía a ti ni en tu casa. ¿Te quieres? ¿No quieres que yo te quiera? Y yo decía, pues sí, 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 esto tiene razón. ¿Cómo se me ocurre? ¿Se me va a querer? Si usted no es nada mío, usted no lleva mi sangre, mi propia sangre. No me quiere. Menos él. Pero yo siempre tuve algo bien claro. Que cuando yo tuviera a mis hijos, yo no los iba a tratar como me trataron a mí. Aunque ya me había hecho esos dos abortos. Y yo empecé a... Dios me dio la gracia de ser de carácter fuerte. Como siempre tener iniciativa propia en salir de... Me harté, me cansé de vivir la vida que vivía. Mis hijos empezaron a crecer. Y yo le decía, vamos a casarnos, oye, vamos a casarnos. Mira, los niños van creciendo. Yo me empecé a sentir hipócrita con Dios. Yo empecé a... Yo soñaba a mis hijos. A veces soñaba que era una niña y que yo no les daba de comer. Y se me morían de hambre. Y a veces lo soñaban los dos juntos. Y yo cada vez me sentía más mal. Y yo sentía que... Yo sabía que ese vacío solamente me lo podía llenar Dios. Pero había algo que no me dejaba acudir con Él. Entonces cuando... En eso se enferma mi papá. Y nos dijeron que no tenía remedio. Y yo... Que le quedaba un mes de vida. Entonces yo dije... Dios mío. En este mes de vida. Yo no quiero convivir conyugalmente con el papá de mis hijos. Yo quiero enfocarme. Yo quiero ayudar a mi papá. Si ya te lo vas a llevar. Yo quiero ayudarlo a... A ascender hasta ti. Y yo todo ese mes me la pasé encaminándolo con mis oraciones. A pesar de que sabía que... Pues que vivía en pecado. Y que... Y yo le decía a Dios que no mirara mi pecado. Que mirara en amor y la intención y las ganas de corazón que yo tenía para... Para ayudarle a mi papá. Y... Porque mi papá siempre me decía... Cástate, hija, cástate. Viva, en gracia de Dios. Pero ese señor no quería. Después de que se murió mi papá. Pienso que también sus oraciones... Desde donde él esté, me ayuda. Porque fue cuando empezó a cambiar mi vida. Entonces mis hijos... Yo me di cuenta que mis hijos iban a... Empezaban a usar drogas. Y yo me sentía con las manos atadas. Porque yo volteaba... Tenía mis imágenes de Dios. Y yo siempre estaba agachada porque me sentía hipócrita. Porque yo sabía claramente que yo lo estaba ofendiendo a él. Y que con qué cara yo le iba a pedir que ayudara a mis hijos. Entonces yo iba a misa y yo lloraba y lloraba. Porque yo salía y me sentía hueca. Porque yo sentía la necesidad de Jesús de Eucaristía. Y yo salía llorando porque no me lo comía. Y en una ocasión, en un grupo de... Que fui, que se llama Matrimonios Unidos para Cristo. Un señor estaba leyendo una lectura que decía... El que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene vida. Y ya nos explicó él que estábamos muertos espiritualmente. Entonces yo dije... Ese día a mí me hizo como un clic en la cabeza. Yo dije... Yo soy uno de esos muertos. Yo estoy muerta espiritualmente porque yo ni me como Jesús ni me bebo su sangre. Yo soy una de esas muertas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero también hablaba de resurrección. Entonces fue cuando yo empecé a... Yo le gritaba a Dios porque yo iba al Santísimo. Yo le decía, es que yo no te amo, Jesús. Yo no siento que yo te amo. Y había muchas veces que yo escuchaba a la gente que le gritaba, te amo, Jesús, te amo. Y yo quería decirle, pero yo me sentía hipócrita porque yo no sentía que lo amaba. Entonces yo manejando donde andaba en el trabajo, yo le gritaba a Jesús, yo quiero amarte, yo quiero sentir que te amo como esa gente, yo quiero gritarte. Pero no lo siento, no siento que te amo, yo te quiero amar. Y me fue dando como más hambre y hambre y hambre de él y hambre de él hasta que llegó un momento en que una semana antes de yo decidir, o antes de esto, perdón, yo iba a misa y me formaba en la línea de la confesión, pero los padres ya me conocían a mí y sabían la situación en la que yo vivía. Y cuando ya llegaba, no me confesaban, me decían que no, que tenía que arreglar mi situación primero. Entonces yo les decía, es que yo quiero vivir en castidad, confiésenme, por favor. Y nunca me quisieron confesar, fueron como tres veces. Me decían que no, porque nadie me creía, o sea, nadie sabía. Ellos me veían por encima, pero nadie sabía la hambre que yo tenía de Dios, de Jesús, de Eucaristía. Y no me hacían caso. Entonces, en ese grupo en el que yo iba, yo les dije a ellos, yo quiero, yo ya no soporto más, yo necesito confesarme, yo necesito comulgar. Y me decían que tenía, que les dije, él no quiere casarse, tampoco se quiere ir, pero a mí nadie me puede obligar a acostarme con él. No. Y ellos me decían que no, que era una decisión que se tenía que tomar en común acuerdo. Les dije, no, las salvaciones personales, no. Y aparte, mis hijos, a mis hijos, lo que más me dolió era que me estaba llevando a mis hijos entre los pies. Y que yo me sentía atada, yo me sentía hipócrita, yo sentía que si Dios no escuchaba, no me iba a hacer caso. Entonces, el papá de mis hijos no entendía eso. Y yo sentía como que si yo no hacía algo, si no entraba luz en mi casa por mí, que sabía que era la que tenía como más conciencia, mis hijos se me iban a perder. Entonces, una semana antes de que tomara ya la decisión de confesarme, empiezo a tener muchos ataques del demonio. Empiezo a quererme suicidar. Y en la noche, dura como una semana que no dormía, porque una voz me decía en la cabeza, acuérdate de todo lo que te hizo, acuérdate que te humilló, acuérdate que te golpeó, acuérdate que te dejó. O sea, muchas cosas que yo ya ni recordaba, esa voz me la recordaba. Entonces, yo lo veía él dormido y yo sentía ganas como de agarrar una piedra y machucarle la cabeza. Y le decía, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y me la pasaba yo caminando toda la casa. Y me sentía desesperada. Y esperando que amaneciera para irme al Santísimo. Y ese día, me acuerdo que el último día que sentí ese ataque, me fui al Santísimo y estaba cerrado. Ese día no lo abrieron, pero me quedé allí. Allá afuera, exactamente en la esquinita donde estaba. Y yo me quedé allí. Y ahí lloré, 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 lloré. Y le dije a Dios, yo lloré y dije, el tren pasa por ahí. Y dije, me voy al Santísimo y Dios hace algo conmigo. O me aviento allí en los días del tren porque yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Esto es demasiado para mí. Porque por un lado, eran como dos perros en mi mente peleándose. Mi alma pedía gritos a Dios. Pero el demonio en mi debilidad, en mi miseria humana, me estiraba para otro lado. Entonces, y yo gritándole a Dios, gritándole que me ayudara, que yo no sabía qué hacer toda mi vida. Y fui al, ese día que se iba a cerrar la puerta de la misericordia, yo fui con el padre y le dije, padre, confíesemele. Dije, yo ya no puedo más. Dije, yo ya no aguanto más. Dije, yo ya decidí vivir en castidad. Dije, ya no me diga que arregle con él. Digo, porque él no quiere arreglar nada. Lo de eso ya es problema de él, ya no es mío. Y me confesó. Ese día, ese día, ese día yo volví a nacer. Ese día Dios me levantó. Ese día Dios me resucitó. Yo no sé cómo llegué a la confesión. Yo no sé. Yo no sé. Yo sentía que iba en el viento conforme iba caminando en la línea para la confesión. Y yo me sentía, me sentía, por un lado me sentía miserable. Por un lado me sentía una piltraza humana. Pero había una fuerza que me levantaba. Y yo decía la confesión. Y ya me confesé. Me fui a la misa. Toda la misa era. Yo lloré, 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 lloré. Me decían mis hijos porque iban conmigo. Ya cállate, mami. No te hagas vergüenza con la gente. ¿Por qué lloras? Digo, es que no sé. No sé por qué lloro. Y no sabía por qué lloraba. Desde entonces yo todas las misas, casi todas, he hecho un llorar y llorar y llorar y llorar. Y no sé por qué. Y después me iba yo a seguir. Le pedí ayuda al Espíritu Santo para hacer buenas confesiones. Porque pues llevaba casi 20 años que yo no me confesaba. Y empecé a apuntar todos mis pecados. Y cada vez los apuntaba y los apuntaba. Pero cuando yo me iba a confesar, yo tenía muchos ataques del demonio en la noche, en los sueños. Soñaba cómo el demonio me perseguía en forma de toros gigantes, en forma de víboras, en forma de perros, donde no me dejaba caminar. Y eran unas pesadillas tan horribles que yo despertaba. Que era como algo, como si hubiera sido cierto. O sea, como si hubiera tenido la experiencia en vivo. Y yo sabía que era porque me iba, después me fui dando cuenta que era porque me iba a confesar. Y en la segunda confesión que yo tuve después de eso, ahí fue donde yo me di cuenta que Dios me había escuchado. Y que Dios estaba conmigo. Y que Dios me había perdonado. Y que Dios me había abrazado. Es misericordia porque yo me fui y me confesé. Obviamente confesé más pecados porque me fui acordando más. Y siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude, que me ilumine. Y ese día, el Padre no pudo rezar la penitencia. Porque yo solamente le gritaba a Jesús, te amo Jesús. Yo sentía que yo podía, era como si yo podía ver las palabras vivas que estaban en mi boca. A Él, que decía, te amo, te amo, te amo. Yo no sé cuánto tiempo yo me paso postrada ahí. Diciéndole, te amo Jesús, te amo, te amo. Y era lo único que yo podía hacer. Y en ese momento yo no me acordaba que yo le había gritado muchas veces a Jesús, que yo quería amarlo, que yo quería sentir amor por Él. Y ese día me dio esa gracia. Porque yo no pude ni rezar la penitencia que me dio. Era solamente, yo sentía como, yo podía ver mis palabras, la palabra te amo, te amo, te amo. Y cada vez yo me iba sintiendo más livianita, cada vez que yo me confesaba me iba sintiendo más livianita. A mí me dolía mucho la cabeza, tenía un tumor en un dedo, todo. Me dolía mucho un pie, no podía caminar, ya se iba a dejar de trabajar porque andaba cerrando el pie. Todas esas enfermedades a mí se me quitaron con la confesión. Y empecé yo a sentir, empecé a sentir mi amada, yo me sentía abrazada, yo me sentía que Dios, que Jesús, que Eucaristía era real. Y yo lloraba y entraba como en un éxasis en la hora que yo tomaba a Jesús. Siempre me gusta tomarlo de rodillas. Y yo sentía como que Él me abrazaba, como si yo fuera una niña. Y Él me tenía de su mano y Él me cargaba y era algo que yo, que por mucho que lo quisiera explicar, ni siquiera mis palabras son muy pobres para yo poderlo explicar. Y ahí fue donde yo me empecé a sentir amada. Y me di cuenta que no hay amor humano que sea tan grande como el amor de Dios. Ahí fue donde yo me di cuenta que Jesús era real, que Jesús estaba vivo. Y yo veía como cuando estaban leyendo las lecturas, los evangelios, yo veía como si las palabras volaran entre nosotros, como que estaba vivo, como que lo que leían estaba vivo, como si fueran, como que tenían, como que esas palabras se movían entre nosotros y volaban entre nosotros. Y yo me quedaba pensando. Y ahí en ese momento me di cuenta que entendí donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que la palabra es Jesús. Y dije, wow, o sea, como empecé a ver cosas que... O sea, yo me entregué completamente a Dios. O sea, completamente me fui así, o sea, sin importarme nada más, más que pertenecerle a Él. Y un día volví a caer en el pecado, en el pecado de la fornicación con el papá de mis hijos. Y ese día, que por cierto, era el mismo vacío, era nada, nada vale la pena, nada, 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 nada. Porque dicen que cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, nunca volvió a ser el mismo. Y no, no volvió a ser el mismo. Yo ahí me di cuenta que la humanidad es tan... Que somos tanta miseria, porque humanamente somos egoístas, humanamente tenemos todos los defectos. Y que... Pero al final de cuentas nos quedamos vacíos. Y ahí me di yo cuenta. Valoré más el amor de Dios hacia mí. Porque... Ese día yo soñé que yo había... Yo vi a Jesús en una cueva, en ese sueño. Yo tuve un sueño que vi que Jesús estaba... Como cuando lo bajaron de la cruz y lo metieron a la cueva del sepulcro. Yo lo vi. Y estaba todo lacerado. Y yo era la que lo había lacerado. Yo era la que lo había... La que lo había golpeado. Estaba todo lleno de sangre. Pero esa cueva estaba alumbrada porque él irradiaba luz. Y yo estaba... Yo estaba velándolo a él. Y yo decía... Yo le hice todo eso a Jesús. Yo le hice todo eso a Jesús. Y era... Él me miraba con los ojos... Aparentemente estaba muerto, pero no estaba. Porque él tenía los ojos abiertos. Y él me miraba con unos ojos de amor y de misericordia. Que yo no soportaba verlo. Y yo sabía que él permitió mostrarme eso en ese sueño. Porque yo lo había ofendido a él. Entonces yo empecé a valorar más el amor de Dios de él. Y a darme cuenta que el único amor que a mí me llenaba era el de él. Y que no había amor más grande que el de él. Entonces fue pasando el tiempo y yo me di cuenta que... Que me fue sanando de muchas cosas. Yo pude perdonar a mi mamá. Yo pude perdonar a mis hermanos. Y yo un día... Nunca voy a entender a mi mamá por qué me trató como me trató. Pero no me interesa tampoco. No tengo necesidad como antes de que me dijera por qué me maltrataba. Y de mis hermanos igual. Yo les dije a mí no me importa que... Perdón. Les dije a mí no me importa que ustedes no me quieran. Yo los quiero porque son mis hermanos. Yo los amo. No tengo nada, pero si en algo puedo servirles. Díganme, yo lo voy a hacer con mucho amor. Ustedes no tienen que... ¿Quién soy yo para que me tengan que aceptar con todos mis defectos? Con todos mis errores. No. Yo los amo por el hecho de ser mis hermanos. Y a mi mamá también. Entonces yo decidí amarlos. Porque entendí... En una Semana Santa me puse a meditar. Yo no entendía que era el verdadero amor. Y en una Semana Santa yo me puse a meditar en el Vía Crucis. Y me puse a escuchar a Catalina Emmerich. La pasión de Cristo de lo que Dios le mostró a ella. Y yo entendí... Ahí fue cuando yo entendí el verdadero amor. Porque el verdadero amor es una decisión. Porque Jesús decidió amarnos por decisión. No porque sintiera bonito. Porque lo golpearon. Porque lo mataron a golpes. Porque lo escupieron. Porque le cajaron una corona de espinas. Todo fue puro dolor. Todo fue puro sufrimiento. Pero Él decidió amarnos y amarnos hasta el extremo. Entonces fue cuando... Y Él no tenía culpa y nosotros sí. Ahí fue cuando yo entendí que yo... Yo había ofendido mucho a Dios. Mucho, mucho, mucho. Que... ¿Cómo yo podía tenerle rencor a mi mamá? ¿Cómo yo no podía perdonar a mi mamá? ¿Perdonar a mis hermanos? ¿Perdonar al papá de mis hijos? Si yo también había ofendido tanto a Dios. Me di cuenta que yo no era la... Yo no había sido la hija perfecta. Ni de mi papá, ni de mi mamá. Ni mucho menos de Dios. Entonces me acordé también de la lectura del... Del que... Al que le perdonó la deuda el juez. Y como yo me aferraba a no perdonar a mi mamá. Entonces yo me di cuenta que yo estaba como ese señor. Yo quería que Dios me perdonara. Pero yo no quería perdonar a los demás. Y yo le gritaba a Dios. Yo no quería odiar a mi mamá. Porque es mi mamá. Y yo le gritaba a Dios que ese sentimiento yo no lo quería. En mí. Y que me estaba haciendo mucho daño porque... Porque cuando uno está herido, cuando uno crece sin amor, daña todo alrededor. Y yo estaba dañando a mis hijos también. Y... Y no sé... No sé cuándo Dios me dio la gracia. Después pasó tiempo y me di cuenta que yo ya no odiaba a mi mamá. Me di cuenta que yo ya no odiaba al papá de mis hijos. Empecé a sentir compasión. Empecé a sentir mucho amor por ellos. Empecé a sentir amor por mis hijos. Empecé a sentir amor por los demás. Yo ya no juzgaba. Yo ya no... Yo veía a las personas que estaban... Por ejemplo, un borrachito tirado en la calle. Y yo sentía mucho amor por él. Yo sentía mucha compasión por él. Y yo me veía en cada persona que yo veía tirada o abandonada en el pecado. Y yo me veía ahí. Y me di cuenta que... Que no podemos juzgar a los demás. Por más que estén tirados abajo. Porque Dios está haciendo su trabajo en ellos. Y que debemos orar por ellos. Porque así como le dijo la Virgen a los pastorcitos de Fátima. Que muchas almas estaban cayendo al infierno porque no había nadie que orara por ellos. Me di cuenta que en vez de juzgarlos, debemos orar por ellos. Y que Jesús vino por los pecadores. Por aquellos pecadores de corazón más duro como el mío. Y que si él tuvo misericordia de mí, también podía tener misericordia de ellos. Y que quién era yo para juzgarlos. Si yo podía ser igual que ellos o peor. Y le empecé a pedir a Dios que me diera amor por las almas. Yo quería ayudarle a salvar almas. Y me empezó a dar ese amor. Y me empezó a quitar eso de juzgar. Y empecé a entender a mis hijos. Les pedí perdón. Le pedí perdón al papá de mis hijos. Mis hijos aprendieron a pedir perdón. Fueron creciendo. Mi hijo va a cumplir 19 años. A los 16 años, él es músico. Y empezó a tocar en un grupo. Se me empezó a perder en las drogas. Pero ya no estaba yo sola. Ya corría. Yo me sentía... Ya no me sentí hipócrita. Me sentía segura de que Dios me escuchaba. De que la Virgen me escuchaba. Y yo rezaba rosario. No sé cuánto rosario rezaba. Porque yo rezaba el rosario dormida, despierta y a todas horas. Por mi hijo. Por la conversión de mis hijos. Y en cada momento, si yo veo a mi hijo que Dios me dio la gracia de... Él me avisa cuando algo va a pasar con mis hijos. Es como una voz. No sé cómo explicarlo, pero es como... Yo pienso que es el Espíritu Santo. Porque inclusive he sentido así como si me aventaran. Ve a orar por tu hijo. Ve a ofrecer las... Yo sentía que mi hijo andaba en algo malo. Pero no sabía en qué. Y en una ocasión, una vez, estaba yo doblando ropa y sentí como un impulso. No podría decirle si... Siento como que fue algo interior. Una voz que me dijo, ve a ofrecer las eucaristías por tu hijo. Y yo dejé todo y me fui. Yo nunca ofrezco las eucaristías por una sola persona. Siempre por diferentes causas y personas. Y ese día solamente las ofrecí. Hasta me sentí egoísta por él. Y yo le decía, Dios mío, yo no sé en qué andará mi hijo, pero tú sí sabes. Y yo llegaba y le decía a mi hijo. Llegaba de la Santa Misa y le decía a mi hijo. Ya fui a ofrecer la misa por ti, mi hijo. No sé en qué andarás metido. Pero Dios sí lo sabe. Y me decía, todo está bien, mamita. No te preocupes. Todo está bien. Pero no era cierto. Yo sabía que no andaba bien. Y un domingo, yo estaba lavando los trastes. Y se me vinieron como tres flashazos. Donde a mí me habló un policía y me dijo, ¿Usted es la mamá de ese niño? Y yo le dije, sí, yo soy. Y me dijo, acaba de tener un accidente y acaba de morir. Su hijo está tirado aquí en el camino. Y necesitamos que venga para reconocer su cuerpo. Y yo fui y lo vi y era él. Se le había dado un golpe en la cabeza. Y tres veces. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no quiero que me pase esto a mí. Ave María Purísima. Y yo esquivaba eso que veía. Y yo voy a la misa de las seis de la tarde de los domingos. Y eran como las cuatro. Y se me hacía eterno que no llegaba. Y que no llegaba. Y que no se llegaba la hora para irme a misa. Pues me fui a misa. Y lo mismo, acabándome a Dios, ofreciendo la Eucaristía, pidiéndole a todos los santos del cielo que tuvieran misericordia de mi hijo. Que yo no sabía qué iba a pasar con él, pero que ellos sí sabían. Y el día siguiente, a las siete de la mañana, lunes, me hablan y me dicen, ¿Usted es la mamá de este niño? Sí, yo soy. Y eso ya era real. Dijo, acaba de tener un accidente en otro pueblito que está como a media hora de aquí. Dije, ¿Cómo que no está dormido? No. Se me dijo, se volvió en la camioneta. La camioneta dio tres vueltas. Mi hijo tenía 16 años. Y dije, ¿Cómo? No, que se me salió. Se salió por la ventana. Se fue a una fiesta. Se emborrachó. Y yo creo que andaba drogado también. No sé cuántas cosas traería. El caso es que se volvió. Dijo, como era menor de edad, no lo tenían en la cárcel. Lo tenían en un, en un, donde llevan a los menores de edad. Y me dijo, les dije, ¿Cómo está? Dijeron, no se preocupe, no le pasó nada. Nomás que tiene que venir a recogerlo y firmar unos papeles. Y ahí entendí que si yo no hubiera, si yo no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, mi hijo no estuviera vivo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y le daba gracias a Dios porque, porque me dio la gracia de escuchar la voz y de atender a esa voz. Y mi hijo no tenía nada. Nada, o sea, nada, nada. Ni un rasguño. La camioneta dio tres vueltas. Los libros se le quebraron. Gracias a Dios no chocó a nadie. No apachurró a nadie. O sea, dentro del susto, dentro de todo lo que pasó, gracias a Dios, todo estaba bien. Y allí fue, esa fue la primera vez que me di cuenta que la importancia de vivir en obediencia, de apostar todo por Dios, porque Él va a responder. Él siempre va a ser el que va a responder por nosotros. Y yo no sé cómo, ni en qué momento, ni cuándo, pero Dios siempre me da la respuesta. Solamente estoy como, hay algo que me falta por resolver, pero pienso que es en los tiempos de Dios, pero en eso, de lo de mi hijo. Le daba yo tantas gracias a Dios, porque cuántas veces, viviendo en pecado, Dios no me habló. Mi ángel de la guardia no me habló. Yo nunca lo pude escuchar, porque el pecado no me dejaba, porque estaba ciega. Pero cuando yo ya había apostado todo por Dios, las cosas eran más claras. Yo podía ver lo que antes no veía, yo percibía lo que antes no percibía. Yo podía, hasta inclusive, darle un consejo a alguien más que no me hacían caso, porque yo como un burro tan insignificante, tan insípida, ¿cómo alguien le va a hacer caso a alguien como yo? Y eso pasó con mi hijo. Y después pasó con mi hija también. Mi hija estuvo a punto de morirse. Le dio una enfermedad. Y hacía como un mes antes también, pero en ese caso era como, yo sabía como que, yo podía entender como que era la Virgen la que me decía, ponte a orar por ella y ponte a orar por ella. Entonces yo rezaba el rosario. Y sí, hasta que el papá de ella se la llevó al hospital. Y ahí la revivieron en el hospital. Y recuerdo que ese día yo me puse a rezar. Tengo un cuadro de la Divina Misericordia, pero tamaño personal. Casi ocupa toda la mitad de la pared. Y yo rezaba por mi hija en la coronilla. Y le gritaba, le aclaraba Misericordia a Jesús. Y acabando yo de rezar en la coronilla, me habló su papá y me dijo, ya despertó, no te preocupes. Dijo, ya nomás la están como estabilizando. Cosas tan claras que yo me siento con esa confianza de que él me va a escuchar. De que no estoy sola como antes yo estaba sola. De que me siento como protegida. Me siento como... Yo me puedo dar cuenta cuando me tengo que ir a confesar y no me confesé. Y siento como que me salí de la gracia de Dios. Y ya ando desesperada y no hay lo que hacer. Y voy a confesarme. Y yo puedo darme cuenta cuando entra la gracia de Dios. Y digo, ay Dios mío, gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de regresar a ti. Y cada vez más me hace valorar más el amor de Dios. De que Dios es real. De que sí existe. De que, como dice en la Biblia, prueba y verás que bueno es el Señor. Y voy para cinco años que decidí vivir en castidad. Y aunque hay muchas cosas que todavía no las entiendo. Pero siento que no estoy sola. Cuando comenzó la pandemia, nos dio el virus a todos aquí en la casa. A todos, a todos. Gracias a Dios. No tuvimos que ir al hospital, aislarnos nada más. Y con medicamentos de la farmacia. Pero gracias a Dios, todos bien. Me quedé ciega. Cuando empezaron a cerrar las iglesias, ya no podíamos ir a misa. Entonces yo hacía horas santas aquí. Yo no dormía. Yo me la pasaba escuchando la misa, rezando el rosario, la coronilla. Y luego haciendo horas santas. Y en una ocasión, también me gustaba mucho, me gusta mucho leer sobre la vida de los santos. Y yo le digo a Dios, yo quiero ser santa. Yo quiero que mis hijos sean santos. Yo quiero que mi hogar sea santa. Yo quiero que mis hijos, yo le ofrecía a la Virgen de Guadalupe, que lo consagré a mi hijo para que sea sacerdote si es la voluntad de Dios. Yo le digo que sea un santo sacerdote y que lo que me quede de vida, yo voy a dedicarme a orar para que mi hijo sea un santo sacerdote. También oro mucho por los sacerdotes porque tengo un hermano sacerdote. Pero, no sé, yo no le veo nada a mi hijo como de que sí pueda ser sacerdote. Pero yo le digo a Dios que se haga la voluntad de él, que se cumpla la voluntad de él como él quiera en él. Y es el único que me acompaña a misa, que se confiesa, que comulga, que tengo una relación muy bonita con mis hijos, pero especialmente con él. Es un hijo muy amoroso, muy cariñoso. Y también yo he aprendido a dar amor. Yo he aprendido a acercarme a ellos. Yo he aprendido a... Por la forma en la que yo crecí, yo era muy dura, muy... Como Dios siempre me dio esa gracia de yo ver lo que está mal y lo que está... Aunque yo misma me equivoque, yo no lo justifico. Yo no digo, porque yo lo hice está bien, no me voy a hacer tonta y eso la... No. Lo que está mal está mal, aunque yo lo esté haciendo. Cuando yo voy y me confieso, yo no le digo al padre. Padre, fíjese que no me quería enojar con mis hijos, pero me enojen, no. Yo ya me confieso culpable desde el momento en que cometí el error. Ya voy y le digo, padre, fui una chismosa, una mentirosa, una... O sea, así las cosas como son. Y yo he sido... Y así soy yo, Clara, con mis hijos también. Por eso le digo que yo me he identificado mucho con un testimonio que escuché. Porque así soy yo, con mis hijos. Lo que está mal, está mal. Y uno no debe de justificarlo, porque tiene que ser uno honesto con uno mismo primero para poder ser honestos con Dios. Si no hay honestidad y sinceridad en nosotros mismos, difícilmente lo vamos a hacer con Él. Amén. Hermana, ¿podría ustedes compartir... ¿Podría compartirnos, por favor, cómo es que usted decide vivir en castidad? ¿Cómo fue esa decisión? Yo pienso que fue gracia del Espíritu Santo. Fue gracia de Dios que me dio. Era tanta la hambre que yo sentía de Él. Era algo que yo ya no podía. Yo ya no podía vivir sin Él. Ya era imposible vivir sin Él. Y yo le gritaba, yo le decía que yo me lo quería comer. Que yo lo necesitaba. Y Él me dio esa fuerza. Él me llenó como del Espíritu Santo. Yo pienso, porque humanamente, ¿cómo lo hubiera hecho, hermano? Simplemente no. No lo hubiera podido hacer humanamente. Y hoy por hoy, esa misma fuerza la tengo todavía. Porque yo no vivo pensando que, ay, si le hago... No, yo no. Desde que yo tomé esa decisión, yo la tengo firme. No, y cada vez que pasa el tiempo más, y pasa un año, y pasa otro año, yo me doy cuenta que no hay nada, no hay ningún amor humano. Y no porque el amor humano sea malo. O sea, claro que no. Sino porque el amor, en mi situación, en mi caso, pues es muy diferente a los demás. Pero el amor humano... Nunca, 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 nunca deberíamos de cambiar a Dios por el amor humano. Nunca. Porque, a final de cuentas, pues es terrenal. Y no es eterno. Y no se compara. No hay... A mí el... Tan es así, o sea, que me sanó. Me sanó de todos mis traumas que yo tenía. Me sanó de todas mis heridas. Me sanó de todo lo que yo viví. Y yo me siento libre. Yo me siento libre. Yo no le tengo miedo a la pandemia. Yo no le tengo miedo. Yo nunca me... Nunca me dio tristeza que se arredondan las iglesias. Pero yo nunca me... Yo les digo a mis hijos, no tengan miedo. Lo que deberíamos de tener miedo es no vivir en gracia de Dios. Porque si Dios nos va a llevar, pues en la pandemia, la pandemia va a ser el vehículo. O en otra cosa. O sea, a lo que debemos tenerle miedo es al pecado. Lo que tenemos que hacer es vivir en gracia de Dios. Y esas fuerzas que me dio a mí para tomar esa decisión. Y ese Señor sigue viviendo aquí. Y a partir de eso, él comenzó a tener una relación con ellos, con mis hijos. A mí se me quitó el odio con él. Es como si fuera... Él y yo vivimos como... Como dos personas que se están empezando a conocer. Porque en realidad no nos conocíamos. Pero venía hacia él como con más misericordia. Como con... No sé, como con compasión. No sabría cómo decirle. Como... Y yo me di cuenta de que cuando... Si Dios... Yo no sé si sea un don. O sea, pienso que es una gracia de vivir en la castidad. Como Dios... A veces nos vamos a comer. Nosotros todos salimos a comer. O nos invitan a una fiesta y vamos y bailamos. Y no hay... O sea, es increíble. Yo sé que... De hecho, yo sé que hay gente que no lo cree. Pero no... Solo necesitarían vivirlo para poder creerlo. Pero es algo que no es humano. Eso solamente viene de Dios. Porque como... Tenemos hijos. Tenemos hijos en común. Tenemos una nieta en común. Vivimos juntos. Eso... Explíqueme cómo podemos vivir así. Es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios. Y... Y... Y ahí es donde... Donde dice que busca primero a Dios. Y lo demás se te dará por añadidura. Yo solamente busqué a Dios. Y todo me lo ha ido dando Él. Todo me lo ha ido acomodando Él. Les hicimos mucho daño a mis hijos. Porque nos peleábamos mucho enfrente de Él. De ellos. Ahora ya no pasa eso. Porque... Porque... Yo lo veo a Él como con más misericordia. Como... Aprendí a amar como... Yo le pido mucho a la Virgen que me enseñe a ver a la gente con los ojos de ella. Que me enseñe a amar con... Con el amor de ella. Cuando... Después de que tomo a Jesús de Eucaristía. Le digo que me ayude a traerlo aquí en la casa. Que me ayude a amar como Él ama. Entonces... Yo empecé a... Yo empecé a darme cuenta que Él está herido también. Que Él está herido como yo estaba herida. De hecho, crecimos con muchas cosas en común. Casi, casi con las mismas heridas. Y... Pero yo antes no lo veía. Y ahora... Ahora oro por Él. Oro por su conversión. Y el Rosario me ha ayudado mucho. Mucho. Tanto con Él como con mis hijos. Y... Y hay más paz. Muy... O sea... Es... Yo... Yo... Mi vida es como si yo salí del infierno. Así. Literalmente mi vida era un infierno. Cuando yo decidí... Eh... Vivir en gracia de Dios. Empezó a cambiar mi vida. Completamente. Sí ha habido muchas cosas que... Porque no es fácil seguir a Dios. Muchas cosas que... Que pasan y que Dios permite. Pero ya no estamos ciegos. Ya no estamos sordos. Ya... Ya escuchamos. Ya... Eh... Hay una parte en la Biblia que dice que... Que... ¿Cómo dice que mis mis... Que Él nos habla y nosotros vamos a escucharlo. Porque vamos a saber identificar la voz de Dios cuando Él nos habla. Pero cuando vivimos en pecado no podemos... No podemos identificar esa voz. No la escuchamos. Y cuando vivimos en gracia de Dios. Eso es lo que yo no me canso de darle gracias a Dios. Y me pongo a pensar... ¿Cómo estuve ciega tanto tiempo? Tengo... Tengo ahorita 50 años. La mayor parte de mi vida viví llena de odio, de rencor. Y me pongo a pensar... ¿Cómo pude haber vivido tanto tiempo así? Ahora tengo... Le pido mucho a Dios que me dé sabiduría y Dios me la da para guiar a mis hijos. No son perfectos. Pero están bien y están en el camino. Y... Nada de lo que... Es como... Yo siento como que yo... Como si yo morí para que mis hijos vivan. Pero no solamente que vivan... Y yo también, literalmente. Porque yo vivo... Mi vida es como que yo vivo en contra de todo lo que el mundo ofrece. Y yo me puse a pensar... Si Jesús murió por nosotros... O sea, hubo un sacrificio ahí. Entonces yo tengo que morir a mí misma. Para que mis hijos vivan. Para que yo viva. Y para que todas las personas que Dios me ponga en mi camino... Y que Él me quiera usar. Y mi oración. Vivan. Porque... Entonces... Si... Si... Dios me dio a mis hijos para regresárselos a Él... ¿Qué sentido tiene la vida? Para mí no tendría sentido si yo no... Si yo no le llevé a mis hijos a Él. Entonces lo que a mí me quede de vida... Lo poco o mucho... Yo no sé. Solo Dios lo sabe. Yo no me cansaré de orar por mis hijos... Y por los demás... Y por todas las personas que Dios me ponga en el camino. Y... Y no puedo... No puedo más que agradecer. Y yo quisiera gritarle a toda la gente... Gritarle a las mujeres que sufren... Y decirles... Nada vale... Nada vale la pena más que el amor de Dios. Yo cuando voy a misa es como un pedacito de cielo. Cuando yo me como Jesús Eucaristía... Es como un pedacito de cielo bajara al... Allí en ese momento... Y nada más importa. No hay nada más grande que ese momento. Y yo también después me di cuenta que... Que Dios... Que Dios... Desde que yo estaba chiquilla... Me daba... Me daba como ciertas cosas... Que yo veía y que los demás no veían. Y una de esas cosas era... Ver las cosas con más claridad. Y... Pero yo pensaba que... Que toda la gente veíamos lo mismo... Las mismas cosas. Y ahora me doy cuenta de que no. De que no es así. De que... De que el pecado ciega. Que el pecado... No nada más uno crece con las heridas... De lo que le hicieron. También cuando uno empieza a ofender a Dios... También uno... Esas también son heridas. El pecado también son heridas. También me di cuenta de eso. De que... De que uno mismo se hiere con el pecado. Y... Y... Y ahí empecé a darme cuenta de... En este tiempo que tengo... De que regresé a la confesión... A la... A la... A la Santa Eucaristía. Me di cuenta... De que... Me he ido dado... Dando cuenta cada vez más... Que había muchas cosas... Que yo no sabía que eran pecado... Y que soy pecado... Y... Y... Y confesarlas. Y yo... Y yo pienso que el día que yo me muera... Yo quiero casarme con Jesús. Yo quiero llegar a esa boda con el cordero. Yo quiero... Yo no quiero que nada me detenga. Yo le pido a Dios que... Que me... Que me ha ido quitando los apegos materiales. Ahorita lo que estoy es con mis hijos. No quiero apegarme ni a mis hijos. Yo no quiero... Eh... Yo quiero dar sin esperar. Yo no quiero... Yo no quiero estar esperando nada de nadie. Yo solamente quiero dar... En... En... En todo lo que Dios me ponga en el camino. Con lo que Dios me dé. Yo solamente quiero dar. Dar, 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 dar. Yo quiero que el día que yo me muera... Yo no quiero... Yo no quiero... Que nada me detenga. Yo quiero unirme con Jesús. Yo sueño con esa boda. Yo... Por eso pienso que tal vez nunca me vaya a casar. No lo sé. Pero esa boda sí la tengo segura. Porque... Porque ese día me voy a casar con Jesús. Como las monjitas se casan aquí. Con él en vida. Y... Y ese blanco... Ese es como mi... ¿Cómo le diré? Ese es el blanco del que yo no... Del que yo no puedo quitar mis ojos. Jesús. Jesús que eucaristía. Jesús, 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 Jesús. También me he sentido regañada por él. En muchas cosas. Pero he ido aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas. Y no... De lo que estoy completamente segura. Es que no vale la... Ningún amor humano vale la pena por Dios. En el... Por ejemplo, como en el... No me refiero a los matrimonios que están bien casados. Al contrario. Dios se manifiesta en el amor de ellos. Pero en el de personas que viven como yo vivía. En unión libre, no. No es Dios el que está ahí. Es el otro. Y nunca va a haber... Nunca va a haber paz. Nunca va a haber sabiduría. Nunca va a haber ningún don de Dios ahí. Porque no reina Dios ahí. Reina el otro. No. No. No.